Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos el color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 el color de tus ojos me robó la atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecta en cualquier sentido que más quisiera que fueras un sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y esa es toda la vida me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiérate ver a demonios a domingo sin parar esto que siento no se puede convivar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré y si ves que me enamoré Vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera, pudiera Regresar un niño sin parar Esto que siento No se pueda conmigo Bueno, aquí ya llegamos a la iglesia De Ciudad del Maíz, oiga Servando y dulce No huyan, no huyan Pues aquí estamos, mire, ya llegamos Ahora sí, ahí está la bonita iglesia Que está aquí en lo que viene siendo En Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Llegamos a tiempo, eh Pero faltan cuatro minutos Y vamos a esperar el padre que salga Y bueno, va a ser Siempre estamos acostumbrados Que hay más quinceañeras, misas En esta ocasión, compadito Es nada más ustedes, ¿verdad? Andale, para explayarnos bien Y acá está, ¿son pura familia ustedes? Sí Familiares, mire que vienen acá Llegaron bien puntuales A la misa ¿Verdad, compadito? Sí, así es Está bueno, está bueno, mire Señor, cheque y cheque Así es el... Así es el güey Oiga, pues ya que va a entrar Y ahorita vamos a dejar al muchacho Por así unas palabras Que le quiera decir Ahorita es novio Al rato es esposo Ya es don Servando No, pues que muchas felicidades A mi hijo y a mi nuera Porque ya son dos hijos Sí, pero pues se lo traje todavía Qué bueno, qué bueno Sí, pero ya sí llegó el día Ya sí llegó el día Lo platicaba con mi compadre Ya pasó un año ¿Eh? Sí, echándole el lazo ahora sí Ya, ya, compadre Es don Servando ¿Usted va a ser el bueno del lazo? Andale, ¿cómo se llama usted? Pedro Galarza ¿Pedro? ¿Y los va a dejar bien amarrados? Sí, ya Ah, para toda la vida Dice ahí, con Dios toda la vida Así es Qué bueno, qué bueno Y por acá está mi compadre ¿Usted qué son, compadre? Somos primos ¿Primos de dónde vienen de ahí? Sí, de San Toro Ustedes, oiga, son los papás de Dulce Son los papás de la novia ¿Usted se llama? Mayra ¿Y usted, compadre? Teodoro Colunca Andale, pues ya vienen a entregar, compadre No lo veo muy como siempre Oiga, la mía va a ser monja Por eso no nos va a casar No, bueno, fuera Es la ley de la vida Hay que entregar a nuestros hijos Y aquí vienen, miren Ahora sí que los papás ¿Ven? 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 Mi compadre, hermano, ya habían puesto, eh Mi papá, ¿dónde se haga? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Sí Eso es todo No se arrepiente No se arrepiente Y miren, Dulce, muy bonita Muy guapa La mamá El papá bien elegante ¿Tienen más hijos ustedes? Sí, tenemos otro hijo Ah, bueno Ahí va a ser la otra, higa Ahí va a ir risi risi Ustedes Está bueno Ya estamos a entrar aquí a la iglesia, miren Ahora sí que Esta hermosa iglesia De Ciudad del Maíz San Luis Potos Hasta que venga el padre ahorita Llegamos a la hora de las campanadas Va a empezar esta misa Boda dulce y servando Aquí todos los familiares ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los invito a que se sienten, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Pero quien reconoce al Hijo, posee también al Padre. Quien permanezca, posee en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la moción que de Él ha recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta moción que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la moción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo, le han dado la victoria. Cantemos a la bendita del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos a la bendita del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclame con júbilo al Señor. Cantemos a la bendita del Señor. Declamos a la bendita del Señor. ¡Aleluya! 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 En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres. Por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¡Aleluya! 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 y el Señor esté con todos ustedes proclamación del Santo Evangelio según San Juan todos, gloria y Señor Dios este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntar ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él ajimó, yo no soy el Mesías de nuevo le preguntaron ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy ¿Eres el profeta? Respondió, no le dijeron entonces dinos quién eres para poder tomar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto enderece en el camino del Señor como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas? Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta Juan le respondió Yo bautizo con agua pero a medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus andalas Esto sucedió en Betania en la otra vía del Jordán donde Juan bautizaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabra me da vida ponido en mi Señor Palabra es eterna en ella esperaré Siéntense En todas sus dimensiones a veces se presenta adversa mucha violencia y exclusión creciente pobreza y demasiada injusticia y ante todo el camino más práctico pero al menos inadecuado parece ser guardar silencio de ahí que resulta calentador que Juan se conciba como voz es decir como alguien que no engañece ante las presiones de quienes ostentan el poder como los sacerdotes y levitas enviados por los judíos y que tiene algo que decir de parte de Dios para que las personas den una mejor orientación a su existencia ahora bien Juan habla en el nombre de Dios pero él no es el Mesías así lo había dejado claro ante la interrogación acosadora de los enviados de los judíos pero ahora también cuando le preguntan sobre lo que él dice de sí mismo parece como si respondiera con otra pregunta yo soy la voz que clama en el desierto pues cada uno de nosotros habremos de hablar de acuerdo a lo que nosotros somos de nosotros mismos la pregunta hacia Juan es muy clara los enemigos de Jesús pues andan buscando una respuesta que si él es el Mesías o es algún otro más cuestionan a Juan el Bautista sobre su identidad sobre quién es él y él les dice muy claramente yo no soy el Mesías y de nuevo le preguntan ¿quién eres pues? ¿eres Elías? y él le responde nuevamente que no eres el profeta él responde que no entonces dinos ¿quién eres? para poder llevar una respuesta a aquellos que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? y por eso Juan les contesta yo soy la voz que grita en el desierto enderecen el camino del Señor como anunció el profeta Isaías ¿verdad? pues hoy también estamos aquí junto a este matrimonio que hoy van a celebrar su boda en nuestra iglesia y pues siempre es bueno preguntarnos también que vienen de allá los poquitos que vengan de allá pues no malinterpreten lo que yo les estoy diciendo lo único que les estoy dando a entender es que cosas decimos nosotros como cristianos católicos de la comunidad a la que ustedes pertenecen ¿verdad? espero que sea una respuesta positiva y esto también a ustedes los ayude a engrandecer su fe allá en su comunidad ¿verdad? porque de eso se trata ¿verdad? a veces cuando vienen los hermanos yo sé que les llevan despencitas que les llevan necesitamos mucho ¿verdad? hoy que estamos celebrando la Navidad ¿verdad? el nacimiento de Jesús ¿verdad? seamos vos recuperemos nuestra capacidad de hablar con veracidad pero sin creernos nunca Mesías mucho menos considerarnos Dios ¿verdad? del Hijo del Espíritu Santo Amén queridos hermanos estamos aquí en contra de la alentado Dios para que confiere con su gracia la voluntad que se les tiene de contar el matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad que sea la que sea se oye en el presente Cristo bendice con abundancia el amor que el hogar que se les atiene y el que los consagró un día por el Santo Amorquismo los enriquece hoy y les da la fuerza como un sacramento peculiar para que se acuerden el mundo y que el metro fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio por lo tanto ante esta asamblea yo les pregunto sobre su intención serván y dulce maría han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione están dispuestos a hacerse fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida están dispuestos a recibir de Dios si así lo quieren y ustedes también responsable y amorosamente los hijos y educar según la ley de Cristo en su iglesia agarra el desgrado ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio pónganse de frente por favor unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia tú empiezas diciéndole a ella dulce maría dulce maría ¿quieres ser mi esposa? ¿quieres ser mi esposa? sí ¿ser mano? ser mano ¿quieres ser mi esposo? le dices dulce maría dulce maría yo te acepto a ti como mi esposa como mi esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida amén servando yo te acepto a ti como mi esposo como mi esposo y prometo amarte fielmente amarte fielmente durante toda mi vida durante toda mi vida amén el Dios de Abraham el Dios de Abraham el Dios de Jacob el Dios que dio nuestros primeros padres en el paraíso confíjense con el sentimiento común que ustedes andan y cantan de la iglesia y en Cristo nos otorguen su bendición de manera que lo que Dios ha unido nunca nos separe el hombre te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén les damos un aplauso aplausos 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 clara silazo por favor sea el Señor a estos hijos tuyos servando y noche María y santificarlos en tu amor y que estos anillos estas habas este lazo sean símbolos de fidelidad y de ayuda mutua y le recuerden siempre el cariño que se tiene de lo que dimos por Cristo nuestro Señor amén entonces tú vas a comenzar diciéndole a ella dulce María dulce María recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ponle el anillo le dices tú a ella a ella servando servando recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el Espíritu Santo amén ponce ponle el anillo donde quede donde quede tú abajo para que la recibas tú le vas a decir a ella dulce María Recibe también como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar amén amén suéltala ahora tú le vas a decir a ella servando servando yo la recibo como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios y enseñando y enseñando de los bienes que vamos a seguir compartiendo amén muy bien pónganse todos de pie ahora confiadamente a Dios nuestro Padre y pida para que escuchen nuestra oración por esto todos los esposos servando y por la iglesia y por toda la familia por eso juntos digamos Jesús Hijo de Dios escucha todos Jesús Hijo de Dios escucha para que Dios les conceda a servando y a la iglesia salud y paz trabajo y alegría ponemos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha para que apoyemos en la fuerza divina háganme su casa un hogar a cualquier otro verdadera iglesia doméstica rogamos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana rogamos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud del carácter y en la integridad de la fe de todos Jesús Hijo de Dios escucha sus papás todavía bien para que los papás de Servando y de Rosa María se alegren a contemplar el matrimonio de sus hijos y vean el conguramiento de sus esfuerzos por educar rogamos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha para que todos los familiares y amigos de sus hijos esposos que los han recibido ya en enamorada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos rogamos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe de oración y de caridad eterna rogamos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha pues le pedimos a Dios nuestro Señor por todos los matrimonios que tienen dificultades en su vida con los adulterios las infidelidades los engaños los rencor los resentimientos las envidias todo aquello que daña a un matrimonio daña la vida familiar para que el ejemplo de estos dos muchachos que hoy se casan por la iglesia pues nos ayude y les ayude a todos los matrimonios a recuperar su vida como matrimonio y como familia roguemos al Señor Jesús Hijo de Dios escucha pues también le vamos a pedir a Dios nuestro Señor por su conviven a ustedes de San Antonio del Toro para que Dios nuestro Señor les ayude a tener bien clara su identidad como cristianos católicos y valoren su fe y sepamos participar de la Eucaristía cuando toca ya en su comunidad rogamos al Señor Jesús Hijo de Dios escúchame Señor Dios Todo Poderoso que desde el principio del mundo santificaste la reunión matrimonial escucha declaración y así estos doloros esposos dulce María y su hermano consigan con abundancia los bienes que para ellos le hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora los voy a invitar a que se inquietan por favor se van a invitar ahorita hasta el momento en que yo les diga que se pongan de pie ya en el momento indicado yo les diga y ya les van a quitar nuevamente el lazo servando y de mi día ustedes ya son esposos cristianos católicos y están unidos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes se les va a colocar este lazo símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de la vida de su vida te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén pónganle si la suerte dale yo amo a ella vamos a sentarnos por favor vamos a ofrecerle a nuestro Dios el pan y el vino le ofrecemos nuestra vida y nuestras intenciones y juntos vamos a cantar todo lo que tengo te lo vengo yo entregar este corazón que me pusiste para amar todo lo que tengo te lo vengo yo entregar este corazón que me pusiste para amar todo lo que tengo todo lo que tengo te lo vengo yo entregar todo lo que tengo como un regalo todo lo que tengo todo lo que tengo te lo vengo yo entregar este corazón este corazón que me pusiste para amar de tiempo en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos oremos recibe el Señor recibe este sacrificio que para gloria te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén y el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón le damos gracias al Señor porque Él es nuestro Dios es justo y necesario en nuestro deber y sermo darte gracias siempre y en todo lugar Señor para el Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo conceder esa pibencia a la vida y celebrar hoy la festividad de los altos Marcelo y Gregorio del Sencero obispos y doctores de la iglesia que la fortaleces con el ejemplo de su vida piedosa la destruyes con la predicación de su palabra y la cortejes con su intercesión por eso unimos a la fructitud de los ángeles y de los santos que aclaramos llenos de Lidia con cantar y de los santos y de los santos en el cielo la muerte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!